Bueno, primero, buenos días a todos. La verdad me siento muy contento, muy feliz de estar en Cristal. Ahora lo que busco es más oportunidad y este año me siento más preparado. ¿Qué te está pidiendo de ahora? La verdad me está pidiendo que sea un poco más completo, que llegue más adelante y creo que lo estoy haciendo muy bien. ¿El plato precisa del tema de no saber cuándo inicia el campeonato? La verdad ahora nosotros estamos preparados más que todo para entrenar. Estamos preparando para que el campeonato se empiece la semana que viene, pero es algo que no nos corresponde a nosotros. Nosotros solo estamos preparados y mentalizados en jugar. Pero en tu caso te están pidiendo la posibilidad de ser titular, teniendo más posibilidades de participar en el equipo titular. ¿Cómo lo tomas esto? No, lo tomo tranquilo. La verdad que estar en Cristal es mucha responsabilidad. Pero la confianza que me está dando el profe, ahora me va a sentir mejor y bueno, me siento más preparado. ¿Y en este trabajo nuevo, de repente un poco distinto para ti en el campo de juego que te pide el profe? ¿Cómo te está yendo? ¿De deshacer la área, seguro, de ir más en ataque, de más para el frente también? Bueno, como dije, esta semana ha sido muy buena. Gracias. Vengo preparándome bien y el profe más que todo me está dando incasiones de llegar más al área y creo que lo estoy haciendo muy bien. ¿En general en el mismo juego, qué tan distinta es la propuesta de todo eso? Como dije, creo que cada técnico tiene lo suyo. Ahora estamos enfocados en lo que nos está pidiendo el profe. Creo que lo estamos tomando muy bien porque ahora la exigencia está siendo mucha. El profe está muy metido, muy metido en los entrenamientos y nosotros lo estamos acoplando muy bien. ¿Qué te parece la propuesta de todo el equipo que está haciendo el profe? ¿Qué te parece el equipo que está haciendo el profe? Sí, nosotros lo estamos preparando más que todo para el tema internacional. Creo que, como te digo, nosotros nos estamos acoplando bien al trabajo que está pidiendo el profe. Está muy intenso cada entrenamiento y lo que queremos es llegar lo más lejos a la Copa Libertadores en la ciudad del campeonato. ¿Cuál es la nueva forma de trabajar del partido o qué es la actividad que tiene que trabajar? Al comienzo nos estaba costando, más que todo por el tema un poco físico, pero cada vez nos estamos acoplando más al trabajo que está pidiendo el profe y creo que el partido de la tarde celeste se vio. ¿Cómo te parece el partido de Eduardo? Sí, la verdad es un compañero que consideramos mucho y bueno, ya está en plena recuperación y está mejor en manos. Creo que igual acá está haciendo mucho calor en Lima. Nosotros estamos muy preparados. Creo que es algo que no desconocemos y vamos a estar listos para esa fecha. ¿Cuáles son los equipos que podrían dar pelea para ti en cuanto a la posibilidad del título? Al ser cristal nosotros creo que cada equipo sale con todo. Creo que cada semana se ve los equipos que vienen a enfrentarnos. Nos complican todos los equipos. Pero bueno, nosotros como te digo, estamos preparados para cada situación. El profe Tiago nos está preparando para cada cosa y bueno, nosotros lo que queremos es campeonar este año. Sí, es algo que aún no estoy mejorando. Es algo que tengo que acostumbrarme y creo que con la confianza que me está dando el profe voy a poder hacer. Gracias. Gracias.